Una de las recetas favoritas de mi esposo cuando estamos viendo televisión que seguido vemos pues mínimo dos veces a la semana o alguna serie o una buena película y a veces no queremos hacer palomitas. Otra opción un poquito más caldosa pero a la vez muy rica es esta ensalada de elote o como podemos a veces conocerle como esquites, pero lo que pasa es que aquí no vamos a llevar ni mayonesa ni queso, así que la vamos a hacer mucho más nutritiva porque le vamos a agregar limón, aquí estamos viendo también nuestra proteína que le vamos a poner salchicha picada y le vamos a agregar también tajín para darle algo de picor junto con Valentina y por supuesto sal que nunca puede faltar en mis recetas. Entonces lo que vamos a hacer es le ponemos el limón, a mi esposo por lo general le gusta una muy buena porción de limón, entonces vamos a ponerle bastante. Luego vamos a agregarle la salchicha para que también vaya agarrando saborcito, se mezcla, se mezcla, está bastante mezcladito, le ponemos sal, depende cuánto les guste a ustedes que pique, a mi me gusta mucho el tajín para sazonar al final, es una versión tipo de esquites pero sin ser esquites y luego le vamos a agregar la Valentina al gusto. Volvemos a revolver, vemos que le gana mucho limón porque le echamos esta vez más limón y esta es una opción de más saludable a comerte unos esquites con mayonesa, con crema, con queso y a la vez muy disfrutable. Vemos como le quedó ahí bastante caldito, que es muy rico, así y ahora por supuesto tenemos que hacer la prueba a ver qué tal nos quedó la receta tan fácil de hacer. Buenísima. Ahora sí que perdón que hable con la boca llena pero no hay de otra. Recuerden que todas las porciones son mucho a su gusto, si les gusta que pique más le ponen más salsa, pueden agregar otros ingredientes, almenjurje, si no les gusta la salchicha pueden ponerle jamón, es otra opción y también pues aparte de los elote le pueden poner calabacitas o chicheros u otras cosas. Música 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 Música